Amigos, miren con quien estoy aquí. Estoy con Vale, Valentina, y estoy tratando de que gane confianza, de que empiece a confiar en humanos, de que empiece a confiar en la vida. Y ahorita estaba ya pensando en subir su historia, en prepararla. Amigos, necesito un hogar, un hogar temporal para ella. Miren, miren, miren lo que ella necesita. Necesita alguien que la acaricie, que la abrace. Extraña a su mamá. Y lo que vivió es muy feo. Necesitamos un hogar temporal para ella. O definitivo. Pero necesito, no sé si alguien me puede ayudar a cuidarla. De verdad que necesito a alguien que la cuide un tiempo, pero que tenga tiempo para atenderla. Porque yo no tengo tiempo. Tengo que ir a trabajar, atender a la manada, a los nuevos, a todos. Y pues no tengo mucho tiempo. Vine a darle de comer. Y aquí estoy acariciándola un ratito. Pero miren la ternura de este perrito. Es una ternura. Miren, amigos. Es bien buena. Vale, vémosle. Vale. Miren, miren. Solo quiere amor. Ay, pobre cachorro. Amigos, me rompe el corazón ella. No sé qué hacer con ella. Ay, cosita hermosa. Es bien buena, amigos. Miren nada más. Miren qué bonita. Creo que va a estar medianita. Aunque su mamá no era muy grande. Miren. Es un bebé. Es un bebé, amigos. Ay. Les confieso que no la he bañado. Pero no huele feo. Cuando la rescaté se olía bien feo. Pero yo creo que se ha ido limpiando solita. Algunos me dijeron que si le ponía un cartoncito o algo. Ya le puse una cobijita. Aquí no se hizo, al parecer. Y si no, ya me senté donde se hizo. Este, pero miren, amigos. Solo quiere amor. Miren. Qué cara. ¿A poco no está bien hermosa? De verdad que está súper hermosa. Sí, vamos a encontrar un buen adoptante para ti. Muy rápido. Ya la desparasité. Y ya la vacuné hace dos días. Yo creo que unos cuantos días más y pues la voy a tener que sacar con la manada ya. Pero no quiero eso. Quiero un adoptante rápido porque no la puedo tener más días aquí. Miren. O sea. Qué bonita. Eres un amor, el perrito. Qué bonita, ¿verdad, amigos? Cómo me gustaría tener más tiempo, más espacio y para quedarme con todos y tener cientos de estos. Y no tener que trabajar porque el trabajo es el que no lo queremos. Queremos cuidar perritos mejor. Miren nada más. De verdad sí me gustaría, pero necesitamos trabajar. Porque necesitamos croquetas. Y como cada vez se juntan más perritos, pues más croquetas. Más croquetas necesitamos de las guayenas, por favor. Chulada de perrito. Oigan, bueno. Alguien que pueda dar hogar temporal. Alguien que le pueda dar cariño de por aquí cerca. A Valentina. Vale, acá, mira. Dale esos ojitos para que te adopten, mira. O alguien que la pueda adoptar, tal vez. Es bien buena.